Bueno amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo video y bueno que tenemos aquí ahora la verdad es que tenemos el análisis del noble dragón reino del noble dragón nieve que ya se viene su carrera osea ya es mañana su carrera ya prepárense espero que hayan ahorrado sus gemas porque este es un dragón que vale la pena conseguirlo así que amigos yo les digo que lo consigan porque su primer atributo es puro que ya sabemos que un dragón con primer atributo puro lo hace muy muy bueno y tiene un atributo que es el atributo hielo lo cual el hielo le hace crítico en primera le hace crítico al noble dragón reino el noble dragón reino no tiene nada que hacer contra él osea no no hay forma en una pelea igualitaria incluso supongamos que se peleaba a unos 5 niveles menos gana el otro dragón así gana porque le hace crítico con su elemento como le digo elemento de hielo porque el elemento de hielo le hace crítico a lo que es bélico y natura así que empezando desde ahí le gana al pequeño dragón reino después el siguiente dragón que caería ante sus pies es el noble dragón supremacía tampoco tiene nada que hacer el noble dragón supremacía que ya menos lo voy a obtener no bueno no 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 perdonen no ya mero en unos cuantos meses lo voy a obtener así es ya nada más estoy esperando unos cuantos meses para obtener a ese pequeño dragón que lo quiero muchísimo el siguiente que caería con ese elemento de hielo sería nuestra pequeña reina así es ella tampoco tiene nada que hacer contra uno que tiene elemento hielo y aparte puro no no hay forma de que ella pueda competir contra él así que esos tres dragones que ante su elemento digo lejen legendario su elemento hielo no hay ningún dragón que tenga natura bueno de los heroicos siempre lo comparo con los heroicos porque son como los que tienen ahí la capacidad de combatir contra él así que bueno este dragón no tiene nada que temer ante los demás dragones pero como les digo ningún elemento natural muy bien vamos con el elemento de natura que el elemento de natura le hace crítico a lo que es agua y aparte luz en este caso hay dos dragones que van a caer entre él el noble dragón sacerdote como les dije él también va a caer antes del pequeño dragón y ahí tengo bueno entonces tres de plata no está mal lo estoy subiendo de rango porque éste me ayuda bastante en las arenas de eléctricas pero esto es otro tema no de hecho ahorita vamos a hablar de esto muy bien 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 perfecto lo que dije el dragón sacerdote que hay ante él no hay forma de que él lo pueda vencer en una igualdad de rango o sea de las tres estrellas y del mismo nivel no hay forma de que le gane el otro dragón que hay ante es el noble dragón marea como les digo este pequeño dragón también calla ante él no hay forma de que el noble dragón marea haga algo contra él no hay forma no hay forma y nada más tiene dos estrellas de bronce bueno también no es que seas la gran cosa pero o sea le gana bastante de ahí en más el siguiente elemento es bélico que el bélico no es tan bueno aquí perdonen por el hecho de que no hay ningún elemento al que le haga crítico de los heroicos a qué me refiero que lo que hace crítico no lo que el bélico la a quien le hace crítico es al elemento tierra y aparte el elemento fuego en el cual vemos que ninguno de ellos tiene el primer atributo tierra ni tampoco fuego así que empezando ahí el elemento bélico por ahí queda un poco flojo con este dragón pero los otros tres elementos están bastante bastante bien obviamente contra otros dragones de otras arenas vendría muy bien este pequeño dragón pero aquí va aquí va yo si se daba en cuenta mi equipo de heroicos que ocupaba con elemento puro en la arena natura era el noble dragón núcleo y el noble dragón entidad que prácticamente será mi equipo casi no ocupaba el noble dragón guardián porque porque tenían potenciador y el potenciador es de elemento natura y como ven tiene elemento natura lo que lo hace muy bueno tal vez en esa arena no sé si cambian algo en la siguiente temporada pero lo que este pequeño dragón haría muy bueno en esa arena es que muchos ponen tal vez dragones con primer atributo natura y así o por ahí y tiene elemento hielo que lo que hace crítico a los que son de natura en el caso de que para los que apenas van empezando y así porque ya van a venir otras arenas así que bueno van a ser así más arenas y muchos estarán en elemento también natura llegarán porque los más tops obviamente subirán hasta las otras arenas así que está bastante bien este dragón para en esa arena estaría bastante bien tiene el elemento puro que no lo va a dejar competir tal vez en alguna que otra arena porque social troll busca hacer esto ya más emocionante y lo ha hecho o sea yo si no tuviera esa restricción estaría muy op ahorita en la en la liga pero si vemos en la liga tampoco es que esté uff hasta arriba como ven en las arenas en el ranking global en mi arena prácticamente porque ya estoy en eléctrica 3 estoy en el lugar 1360 estaba en el lugar 800 pero de un momento a otro me empezaron a atacar es que aquí si no atacas en un día te bajan te bajan y luego como ven ya todos los que me tocan pues son enemigos bastante bastante interesantes o sea están bastante fuertes de hecho están bastante fuertes también esto de las arenas nunca se los dije pero el potenciador cómo funciona hay dos tipos de potenciadores uno que potencia tu vida y otro que potencia tu ataque el potenciador que bueno de vida obviamente aumenta tu vida en un 30% y el potenciador ataque aumenta tu ataque en un 30% nada más el ataque de ese elemento o sea en eléctrica el ataque eléctrico está potenciado los demás ataques no en cambio el potenciado de la vida pues obviamente aumenta tu vida no hay otra vida que puedan aumentar en esta cuestión la verdad es que este dragón esto nuestro el pequeño dragón me gustó bastante su diseño su diseño no tengo nada en contra de su diseño me encanta su diseño de lobo salvaje de nieve me encanta este dragón está increíble yo estaría feliz de conseguirlo voy a tratar de conseguirlo voy a hacer lo máximo para tratar de conseguirlo no prometo nada porque no tengo muchas y demás y ya saben que mis oponentes siempre son oponentes difíciles en el cual siempre tratamos de llegar a la vuelta 15 tal vez ambos cuando digo ambos es porque siempre hay como dos personas compitiendo así que voy a tratar de despertarme lo más que pueda lo más temprano que pueda para en ese momento empezar a avanzar o sea no dar más siempre digo esto pero siempre me quedo dormido ese día sabes cuando cuando ya son las nueve de la mañana y yo maldición como puede quedar dormido hasta las nueve de la mañana entro ya el tipo avanzó 20 vueltas 90 no 20 vueltas pero es un decir en esta ocasión este pequeño dragón me encanta me encanta el dragón yo voy a estar muy feliz de conseguirlo aparte de que darán de premio secundario por así decirlo el noble dragón comenta que también es un buen dragón o sea para estar compitiendo en la liga es un buen dragón jode bastante a los que son elementos eléctricos y que más hubo este fuego contra quien hace crítico el fuego se me olvida es natura no sé pero jode bastante este pequeño dragón contra el dragón tensión que de hecho es el único corta me lo pongo a pensar es que el dragón tensión lo ocupo yo muchísimo porque es como el nivel 40 que tengo pero bueno y la verdad es un dragón recomendable después seguirá el noble dragón reino que es así no lo recomiendo a nada bueno si también es bastante jodido en la arena donde estoy en nivel 40 porque no le puedo hacer crítico con mis dragones por lo general de hecho no le hago crítico ahora que lo estoy poniendo a pensar con mi dragón tensión no lo hago crítico y si me hace crítico a mí es que depende depende de qué arena vayamos por eso y batería baja hace cuánto no había batería baja en mi celular no sé si se dan cuenta pero ya nunca había habido un vídeo en el cual decía batería baja esto es un momento épico porque ha regresado la batería baja al canal bueno bueno ya 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 así que como les digo la verdad es que cada dragón tiene su función de los heroicos se puede funcionar en cualquier en algún momento por esto es que yo le mandé mi mensaje a social troll y mi queja que deberían de haber una forma en el cual pudiéramos subir más nuestros dragones para que fuera algo más equilibrado el juego porque si no puedes subir tú un dragón al nivel 40 y eres nivel bajito te va a costar muchísimo a 17 millones de comida para juntar 17 millones de comida es mucho tiempo en mi caso yo lo puedo llegar a juntar para subir un dragón al máximo pero me cuesta muchísimo ustedes no lo crean ya me gaste todo mi oro y apenas ven apenas mi dragón está el nivel 37 mi noble dragón estrella está el nivel 37 con toda la comida que yo digo oro que yo tenía que lo había estado ahorrando por mucho tiempo así que por esto es que yo digo que si quiere social troll que pues que tengamos un poco más de competencia que nuestros dragones estén un poco más opes ya sean legendarios ya sean heroicos porque te tienes que hacer varios dragones y de hecho vamos acá a lo que yo quería llegar también porque es que acaba de salir un pequeño dragón que es un pedazo pedazo de dragón donde está bueno dragón maestría no esperada la maestría no tú qué haces aquí no robes cámara pequeño dragón no no el dragón maestría no fuera donde está donde está es un dragón que va a venir muy bien para los niveles bajitos tal vez y de hecho ni siquiera para los niveles bajitos para cualquier nivel es que si uno pudiera subirse un dragón sin preocuparse tanto por la comida o sea que si te costará no que si te costará supongamos estar subiendo un dragón pero que no te que aparte de que te costara pudieras hacer o sea que fuera algo imaginable porque tú pensar que te vas a llevar un dragón al nivel 40 es como que muy difícil es muy difícil y más ahorita que hay competencia si tú dices bueno sabes que en un en unos tres meses me puede llevar un nivel 4 un dragón al nivel 40 pero no en este caso yo creo que si lo podría hacer en unos tres meses o cuatro meses pero en cambio unos que esperas van empezando les va a costar un no y parte del otro pero yo lo que quería venir es que este dragón este dragón es un pedazo de dragón porque porque tiene elemento puro ya muchos tienen elemento puro cuál es el chiste que no solamente tiene elemento puro tiene elemento legendario secundario para decírselos así franco franco así honesto como es ese dragón es una bestia en cuanto a los demás dragones legendarios o sea los demás dragones legendarios la mayoría no tiene nada que hacer contra él porque muchos de los legendarios tienen atributo legendario obviamente como primero como saben una de las ventajas y las ventajas de tener un legendario es que le haces crítico pero también te va a ser crítico hay otra forma de que tu dragón no tenga elemento como decirlo legendarios también estos dragones que tienen un elemento legendario por ahí pero su primer elemento no es así pero también te pueden hacer crítico a ese elemento o sea dragones así que se pueden hacer en cambio a este no le puedes hacer crítico y le puede hacer crítico a cualquier legendario esto es algo increíble para los que apenas van empezando niveles bajitos y si en un futuro bueno en unas futuras arenas no se puede ocupar lo que es el elemento hay se me va se va a los heroicos este vendría muy bien aparte de que creo que hay una arena legendaria por ahí o sea cuando vengan las arenas una arena legendaria y si no se puede ocupar ahí heroicos este sería una bestia de heroico digo de heroico del legendario así que este es altamente recomendable si ustedes van a estar en esto de las que quiero decir y quiero mandar una queja ahorita en este vídeo en este vídeo que me he visto todos los anuncios todos los anuncios que pude o sea desde que empezó el evento me he visto todos todos los anuncios y no he conseguido ninguna de esas cosas eh ninguno de esos artefactos no he conseguido nada así se los digo nada o sea me he visto muchísimos solamente me han dado comida y oro comida y oro que no es que me molestan ahora si la comida no me molesta pero yo quiero los artefactos porque me costó muchísimo no he encontrado ni uno y cuando les digo ninguno es realmente ninguno ya voy terminando el vídeo solamente era un pequeño análisis pero también es una pequeña queja y se la voy a mandar ahorita social troll yo sé que él no está obligado a darnos estos artefactos pero yo creo que mínimo ya que les estamos haciendo un poco el costo de dar ver publicidad para que ellos les paguen porque les paga obviamente o sea es una empresa externa pero les pagan obviamente reciben su comisión yo creo que mínimo deberían de darnos algo o deberían estar un poco a cargos de que nos dan como ven tengo un artefacto un artefacto así te lo digo un artefacto es basura un artefacto es que ahora si por así decirlo no me sirve a mí de nada un artefacto o sea yo voy a ganar esto aquí voy a ganar otro artefacto no sé si lo voy a ganar de hecho ahora estoy viendo que no tengo muchas fichas eh y no creo que me creo que me quedé dormido en algún momento y no conseguí así que si no consigo este artefacto sería uno y en la liga nada más voy a conseguir dos o sea serían tres artefactos estoy a siete artefactos de esto y esto cuánto tarda a ver cuánto tiempo tenemos todavía y tenemos unos cuantos días y o sea qué día es empezó el 27 termina el 4 o sea ya nos quedan unos 5 días 4 días de hecho y lo dice en prácticamente cuatro días para conseguir esto y la verdad es que me estoy estresando porque si no consigo uno uff no lo sé no lo sé yo esperaría conseguirlos porque la verdad es que lo voy a necesitar mucho porque quiero conseguir a los dragones no me quiero quedar sin las reliquias de la vida por eso es que me estoy estresando un poco en esta cuestión de las reliquias de la vida ya cuando veo un vídeo ya digo ay nada más denme uno nada más denme uno pero no pasa no pasa así que voy a mandar al rato mi queja porque ya fue mucho fue mucho ya aguanté muchísimo aguanté estos días sin sin vernos a sin que recibir nada y me estuve acabando rápido vamos a los vídeos son cada siete horas y media se regeneran cuando te los acabas o sea fue desde la mañana después tarde y noche han sido no sé cuánta cantidad de vídeos he visto ya hasta me no las pude contar bueno bueno ya voy a terminando el vídeo así que me despido y nos estaremos viendo en los siguientes vídeos mañana en la carrera así que esperen más vídeos gracias y adiós bueno estrenen esperen 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 ya me iba uff qué abrupto no voy a mandar saludos pero quería decirles algo curioso y es este pequeño cofre ahorita que vi que moví un poco la la esferita de grabación y es este si tú tienes muchas gemas y eres alguien que no te importa gastar gemas yo les recomendaría que se compraran el sobre zodíaco que son dragones del zodíaco que sí a veces están en baratas está bastante barato conseguir estos dragones pero a mí yo creo que sería interesante abrir esto de hecho tal vez en algún momento quiero hacer la del partner y esto sigue así como está el quien quita que un día nos dediquemos a abrir sobres a un día agarramos y sabes que abrimos sobres de hecho me encantaría mucho abrir uno de esos sobres pero no tengo las gemas para esto porque miren ahí está y dos artefactos ok ya 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 cálmate cálmate tranquilo tranquilo en fin me despido ahora sí y nos estaremos viendo en los siguientes vídeos gracias y adiós